Bueno amiguetes, regresamos de las vacaciones, así que nada, bienvenidos a lo peor de la semana Lo peor de la semana es que me he quedado sin vacaciones Bueno, empezamos con otra cancelación de Netflix, de O-A, una serie de Netflix que la han cancelado, otra más Ya sabéis que esto a mí, esta serie en particular a mí me da igual, porque empecé a verla y yo me aburrí, la dejé de ver Pero es una serie que le mola a la peña y sea como sea, sea como sea, en un servicio de suscripción como Netflix o HBO o lo que sea Yo creo que como mínimo deberían dar un final cerrado a lo que cancelen, si cancelan algo, dale un final cerrado Dale un final cerrado que la peña está pagando, la peña está pagando, pues dale un final cerrado, cabrón Yo por ejemplo estoy pagando Netflix y a mí me han cancelado un montón de series Y joder, yo cuando empecé a consumir Netflix y tal, pensaba que al ser un modelo diferente a la televisión tradicional Íbamos a tener, pues, no sé, la seguridad por lo menos de que no iban a cancelar series y demás Pero ya veo que esto es lo mismo que la televisión de toda la vida Si no hay audiencia, se cancelan las cosas y ya está Y ni siquiera dan un final cerrado Es una mierda, es una mierda, a mí eso no me mola nada Y bueno, aunque sea una serie que a mí no me perjudica, no me importa, porque no la he visto Sí que me pongo en la piel de las personas que estaban siguiendo la serie Y que, bueno, una serie que al parecer, bueno, yo lo que vi mala no era Lo que pasa es que a mí me aburrió, a mí, no era lo mío Pero bueno, una mierda, Netflix Sigue, sigue así, que verás que bien, sigue así, que verás que futuro El otro día, al parecer, alguien amenazó a Twitch con que iban a ir allí al cuartel y los iban a tirotear Tal como está la cosa ahora en Estados Unidos Con los tiroteos constantes y mogollón de muertes Si esto es una broma Bueno, ya sabemos que la gente es imbécil Pero si esto es una broma, tiene tela, eh O sea, yo lo veo con delito O sea, delito de que ojalá lo pillen al imbécil este Eh, de verdad Y le metan un paquete por gilipollas Pues eso, al parecer llaman a las oficinas de San Francisco y dicen que van a ir allí Os voy a matar a todos, ¿no? Voy a armar tiros allí y me voy a quedar solo Y la policía, pues obviamente Bueno, desde Twitch llamaron a la policía Y la policía fue allí A las instalaciones, digamos, de Twitch Por si acaso Según dijo la policía, no había ninguna Ninguna amenaza real, por lo que parece Que, bueno, pues parece que fue una broma o lo que sea Pero el caso es que no pasó absolutamente nada Pero, de verdad, hay que tener poca sensibilidad y poca cabeza Para... para estos fregaos O sea, de verdad, para hacer estas mierdas Y siempre hay algún gilipollas que hace este tipo de cosas Bueno, pues así está la movida Un youtuber llamado Submerow Submerow Creo que se dice así Bueno, total Es un pavo que lo que hace es hablar sobre Borderlands Es fan de Borderlands y su canal Pues básicamente es eso Noticias sobre Borderlands y tal Y al parecer el tío ha filtrado Algunos detalles que no se habían anunciado Perdón Sobre Borderlands 3 Así que, ¿qué ha hecho 2K Games? Pues Apolo GSB Y esto no es coña Ha... ha mandado a unos matones Allí a su casa A unos... detectives ¿No? Para que vayan allí A darle el toque al muchacho ¿Eh? Bueno Lo más gracioso es que los medios van Le preguntan a 2K Games Y ellos dicen Bueno, no lo niegan No lo niegan ni nada Como si fuera normal, ¿no? Dice Bueno, que lo han mandado Porque para investigar El filtrado de información confidencial Y por infringir el copyright Infringir el copyright ¿Vale? De hecho Vamos a ponernos claro El macho este Digo, el pavo este No ha filtrado el juego en sí Para que la gente lo juegue Obviamente Solamente son algunas screenshots Algunas imágenes y tal Que yo imagino Digo yo, ¿eh? Imagino que este señor Habrá encontrado por la red ¿Vale? Este tío habrá encontrado Estas imágenes por la red Y las habrá puesto ahí En su canal Le habrá hablado de estas Digo yo que no será él Que va con una lupa Y una gabardina ¿Verdad? Y se mete en las oficinas Ahí con la lupa Hombre, digo yo que no Digo yo que no irá así Pero... Bueno, pues así es como Lo ha decidido manejar La buena gente de 2K Games Mandando A unos matones Ahí a amenazar Al chaval El chaval dice que se ha puesto Muy nervioso Que no le ha hecho Ni puta gracia De hecho ha estado varios días En silencio Todo cagado Porque no sabía qué hacer Y luego al final Ha roto el silencio Y ha hablado al respecto O sea, una cosa Que tiene tela Tiene tela la cosa Pero bueno 2K Games Muy bien hecho Chaval Muy bien hecho Top notch Glamberland Es un estudio pequeñito Que solamente tiene 2 empleados Pero que tienen un juego Que bueno Que les ha dado Un buen negocio Digamos ¿No? Hublets Hublets es un juego Que ha firmado Para salir en la Epic Store ¿No? ¿Vale? En exclusiva Ya teníamos que hablar de esto ¿Verdad? De la Epic Store Y al parecer Bueno, pues hicieron un comunicado Que no fue muy bueno Según vi en Mira 4 cosas de Pazos Que hablo de esta noticia Yo no estoy muy al día Pero según dice Pazos Pues hicieron un comunicado Bastante pocho Eh Donde no No hicieron las cosas Como había que hacerlas ¿No? Aquí se habla coño Una exclusiva en la Epic Store O donde sea ¿Por qué se hace? Por dinero Porque reciben dinero Mejores condiciones Por dinero No por otra cosa Normalmente Digo yo ¿Eh? Pero bueno No se ha hecho muy bien Pero Bueno Cuando Después del comunicado Y tal La cosa por lo visto Ha ido empeorando incluso Ya al punto de Han recibido amenazas de muerte Acoso Insultos De todo Y según La noticia pone Literalmente Dos días llorando Sin parar Por amenazas Tras una exclusiva Con Epic Games Store O sea Esto ya A ver Hombre Hay gente que es más sensible Que otra Esto es una cosa Que es obvia Pero hombre Tampoco creo yo Que sea para estar dos días Llorando ¿Eh? Hombre Si te han pagado suficiente Pues llora con los billetes Así No Esto no se dice Hombre Porque hay gente Que es más sensible Es verdad Yo es que soy más de silenciar A mí me amenazan por Twitter O algo Y silencio Silencio Ya ni bloqueo Ya ni bloqueo La peña ni se entera ya Que se creen que lo ignoro Pero no Yo veo los comentarios Normalmente De los tweets Que me Uno los ignoro completamente Y digo Y otro directamente En los silencio Siléncialo No te pongas a llorar Que estos son cuatro payasos Que hacen ruido Que esto no pasa nada Pero bueno Obviamente las amenazas de muerte Y todo eso Hay que tomárselas en serio Las amenazas de muerte Si se pone un gilipollas Dice eso Que no le salga gratis Se coge y se denuncia O lo que haga falta Y que le follen Hombre Por supuesto Hombre Eso como no O sea Tú coges y sacas un juego En exclusiva En la tienda Que te salga a ti De los cojones Porque tienes tu derecho Estás en tu puto derecho Y ahora te viene un grupo De soplapollas A amenazarte Y a insultarte Ojo Que me parece muy bien Que se critique el movimiento Eso lo puedo hacer Lo puedo hacer yo Puedo hacer cualquiera Criticar Una cosa es criticar Que es que la gente No lo sabe distinguir Criticar A insultar y amenazar Son cosas muy diferentes ¿Vale? Cosas muy diferentes No es lo mismo Que mucha gente dice Es que yo también Tengo derecho a A dar mi opinión Si, si Dar tu opinión seguro Pero si tu opinión es Te voy a matar Hijo de puta Ojalá mueras Eso no es una opinión Eso ya es un insulto Y una amenaza Gilipollas O sea Si te tengo que explicar esto Es que eres gilipollas Háztelo mirar Eso no se cura Cuidado Es verdad Ser gilipollas Eso es algo que no se cura Lo sé por experiencia Perdón Y seguimos con el acoso Uno de los desarrolladores De Wolfenstein Ya un blog Uno de los desarrolladores Cuidado Ha tenido que cerrar Su cuenta de Twitter Tras sufrir acoso De varios usuarios Porque se ve que Bueno Algún fan de Wolfenstein No le ha gustado A mi no me ha gustado Para empezar Eso lo tengo que decir Wolfenstein Ya un blog No me gusta Pero tampoco me gusta The New Order Y tampoco me gusta El The New Los Cojones Colossus O como se llame No me gustan Esos juegos No me gustan Para mi no capturan El espíritu del Wolfenstein Original Pero ninguno Pero es que este último Ya lo han hecho En plan de mundo abierto De no se que Que esto han hecho Ya un juego Que Pues que no Que no No tiene mucho que ver Con los originales Y eso pues ha jodido Mucho a los fans Pero una cosa Como he dicho En la noticia anterior Es que te joda Que no te guste Por tanto No te lo compres Como he hecho yo Yo no me compro el juego Y ya está Y otra cosa Es que te pongas a amenazar Hijo de puta Eso ya Es de ser imbécil Quillo Pelatela O sea en serio Cuando tu te notes así Con Eh Ah Notes la ira dentro Ahí Para adentro Dale al manubrio Eso es una cosa que funciona De verdad eh Le das al manubrio Y eso te quedas perfecto Perfecto Y seguro que cuando termina Dices Y yo que le iba a poner A este hombre ¿Has visto? Que tonto soy Ahí te das cuenta de las cosas Hacedme caso Eso va a puta madre Bueno pues el muchacho Ha tenido que cerrar La cuenta de Twitter Eh Esa es la noticia Parece mentira ¿Verdad? Siléncialo Quillo Dale a silenciar O que coño La gente es que es verdad Muchas mañanas te levantan Y dicen Yo no tengo ganas ahora De que me insulten Y menos que yo soy Un puto empleado de mierda Que yo solo soy un tío aquí Que trabaja Que le pagan un sueldo Y que me van a despedir seguro En unos meses Seguro Eh Porque estas empresas son así Me van a mandar a tomar por culo Y ahora encima Me tengo que comer yo Que me insulten Anden por culo Y cierro la cuenta Estás en tu derecho también Pero siléncialo Que es mejor Y los que vais insultando por ahí Eh Ya sabéis Bueno señores Call of Duty Mother Warfare Ya sabéis El reboot Que se avecina La nueva Maravillosa versión De Call of Duty No va a tener Season Pass Eso sí Va a tener Más DLCs Que ninguna otra entrega Os han dicho A ver Ponemos un Season Pass No compensa Porque como vamos a sacar Tantísimos DLCs Vamos a sacar más dinero Si los vendemos así Por separado ¿Verdad? Hombre Activision Es maravilloso Y por supuesto No va a traer Battle Royale Porque después De los tiazos Que se han pegado Con el anterior Han dicho ¿Para qué? Vamos a poner un Battle Royale Para eso Pues nos quedamos aquí Haciéndolo de siempre Y ya está Otro Call of Duty Otra vez De la misma mierda O sea de verdad Este ya no caigo Yo llevo varios años Cayendo Porque tengo muy buenos Recuerdos De Call of Duty 4 Del Modern Warfare 2 De tengo Incluso del Black Ops 1 Tengo muy buenos recuerdos Y siempre caigo Digo Oye me lo voy a pillar A ver si Pero luego juego Juego unas horitas No te voy a negar Pero luego Me aburro rápido Y no es lo mismo No es lo mismo Y además con estas mierdas De los DLCs y tal Esta gente me tiene ya Hasta los huevos Y bueno No va a tener Season Pass Por primera vez En muchísimos años Pero eso sí Han dicho Vamos a tener La mayor cantidad De contenido por lanzamiento Por supuesto De pago De la historia De Call of Duty No hay ningún Call of Duty Que haya tenido tantísimos DLCs Como este que va a salir ahora Y sin Season Pass O sea no tienes la oportunidad De pagar menos Si vas a Si eres tonto Y te quieres comprar Todo lo Perdón Eso no se dice No eso no eh No tonto no tienes por qué ser Pero un poquito sí Un poquito sí Hombre por favor Que esta gente cobraba Yo que sé 15 euros Por dos mapas cutres Es que son cosas que no ¿Cómo puedes pagar por eso? Es que luego pagamos Todos justo por pecadores Claro Porque sois unos cuantos Que estáis pagando eso Y ahora los demás Pues nos quedamos Con los juegos capados Porque hay unos cuantos Que pagan por lo que sea No hombre Dejan ya de pagar Estas mierdas Que nos saquen los juegos Como antes Completos Es una cosa rara ¿Verdad? Sí pues hace No mucho Hace relativamente poco Yo que sé 10 años Un poquito más Un poquito más de 10 años Los juegos venían enteros Sí señores Yo me compraba el juego Y venía completo Y no ponían luego Un montón de mapas de pago No 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 Ponían mapas Gratis También Se ponían DLCs gratuitos Porque al principio pensaban ¿Quién va a ser tan tonto Como para pagar esto? No hombre Los ponemos gratis Pero un día alguien probó Probó suerte Voy a ponerlo A ver si alguien lo compra Y lo compraron Cientos de personas Miles de personas Y dijeron Coño ¿Esto qué es? Y a eso ha llegado La industria del videojuego hoy La culpa es vuestra Eh sí Y mía también Yo también he comprado Algún DLC alguna vez ¿Por qué? Porque soy gilipollas Si ya lo he dicho antes Y eso no se cura Bueno maravilloso Ya sabéis que El bueno de Ninja Se ha ido de Twitch Se ha ido de Twitch Eso ya salió la noticia El tío lo está petando en Mixer Tiene ya más de un millón De suscriptores O yo que sé cuántos tendrá ya Porque un millón tenía Hace unos cuantos días Vete a saber ya cuántos tendrá Una locura También es verdad Eso hay que decirlo Que en Mixer Durante dos meses Te puede suscribir gratis A Ninja Solo a Ninja Le han dado esa opción Para que el tío se forre Por supuesto le pagarán Dirá mira Te vamos a poner esto gratis Tú te traes a tu comunidad Así ya se quedan ahí enganchados Y ya unos cuantos Seguro que se quedan pagando Pero bueno es gratis Eso luego va a pegar un bajón Eso te lo digo Pero bueno Eso no es el tema El tema es Que han estado utilizando El perfil de Ninja Obviamente ya Abandonado Ninja ya está en Mixer Y habían quitado Todos los clips De Ninja Eso no lo han hecho Al parecer no lo han hecho Con ningún streamer Que se haya ido de la plataforma Hay muchos otros streamers Que se han ido a Facebook Gaming Que se han ido a Mixer Que se han ido de un lado para otro Han abandonado el contrato Con Twitch Y no le han quitado Los clips ni nada Bueno pues el canal de Ninja Le habían quitado todos los clips Habían dejado Su canal Como una especie De valla publicitaria Como es un canal Con tantísima popularidad Lo estaban usando Para anunciar A otros streamers Pero esto no lo estaba Haciendo alguien a mano Era una Bueno Algo de forma automática ¿Y qué ha pasado? Que uno de los De los canales Que estaban Anunciando En este canal De Twitch De Ninja Estaba emitiendo Pornografía Explícita Pornografía Esto es algo Que se hace mucho Últimamente en Twitch Claro Las cosas iban bien En Twitch Hasta que ya empezaron A hacer el gilipollas La gente Como siempre Como en todos lados Bueno pues Es muy complicado ¿Qué va a pasar con esto? De la peña Todo el día Con la pornografía Que no sé qué Que van a incluir Filtros parecidos A los que tenemos En Youtube Por tanto Ya mismo vamos a tener Pues lo del copyright Jodido Esto va a ser Como Youtube Ya mismo Gracias A vosotros Sopla pollas No en serio Me pone muy nervioso esto Si bueno Que se ponen a emitir Pornografía Y ahora Twitch encima Pues tú te metes En el canal de Ninja Y te aparece ahí Un canal que está Emitiendo pornografía O sea Es que tiene cojones Muy triste Aparte que es una cutrada Coger a un A un creador de contenido Que durante 8 años Te has forrado el culo Con él O sea Porque eso es así No es que él Se haya forrado a tu costa No Él Él Ha conseguido Él ha conseguido Todo lo que O sea Él ha conseguido Todo lo que ha conseguido Por sí mismo Que se podría haber ido Y lo podría haber hecho En otra plataforma Y vosotros Como mínimo Yo creo que le deberíais De tener un mínimo Respeto Le estoy hablando a Twitch ¿Vale? Vosotros es Twitch Porque yo sé que Twitch Me está viendo ahora Yo soy Todo el mundo me ve Yo soy así de popular Bueno No hombre En serio Twitch ¿Qué haces? ¿No? Cogiendo el canal Y usándolo ahí Para promocionar A autocutre Eso es muy cutre Pero más cutre Es el hecho de quitarle los clips Y encima Que pongas un canal Emitiendo pornografía A ver Eso no Ahí sí que no Ahí sí que no Pero bueno El caso es que Ninja hizo un comunicado En su canal Bueno en su Twitter Un vídeo Donde decía Estaba súper indignado Y asqueado Decía literalmente Disgust Estaba asqueado Por esto que había pasado Y Twitch no ha tardado En poner el canal Ya como tiene que estar Lo ha devuelto A su estado original Ya están otra vez los clips Para ver Y está como cualquier otro canal Y además Se ha disculpado Por el tema de la pornografía Que obviamente Eso ha sido un error Que no ha sido Hombre Es que si dicen Que ha sido a propósito Igual es que a un puro Pero que sí Han dicho que obviamente Que esto ha sido un accidente Que no ha sido a propósito Y que Que lo sienten mucho Y que todo está ya Como debería estar Hombre Yo no sé quién ha tomado Esta decisión Pero no es una buena manera De quedar bien Ni con una persona Que a lo mejor Dentro de 6 o 7 años Volvería con vosotros Si le hacéis algo así A mí por ejemplo Si me pasara algo así Pues dentro de 6 o 7 años Me voy a ir contigo Una polla O sea así Claro Me haces una cosa así Y yo ya no vuelvo Es como mi network anterior Que yo estaba Yo antes estaba con una network Que se llamaba TGN Con esa peña no vuelvo yo Ni en la vida Me jodieron vivo Es verdad Me jodieron vivo Entonces nunca voy a volver Jamás Me siguen mandando correos hoy día Vente con nosotros Que verás tú que bien Meta la mierda Que te follen Y yo porque soy pequeñito Si algún día fuera grande Vendrían diciéndome Toma dinero Y yo le diría Que te follen más Pero nunca voy a ser grande Porque digo estas cosas Que te follen Bueno amiguetes Esto ha sido Lo peor de la semana Hemos vuelto de las vacaciones Con fuerza Con un montón de noticias Que las he sintetizado Con una maestría única Y todo rápido Y bueno Sé que muchos estáis pensando Esa camiseta tan guapa Pero esto que es Es verdad que sí Pues echad un vistazo En la descripción Que tenéis el link Y además me echáis una mano Con un descuento Y todo Todo guapo Bueno ahí lo tenéis Todo pampling.com Camisetas como esta Y muchas más Chulísimas Que están chulísimas Además de una calidad Espectacular Debería plancharla ya Bueno No cuido nada Mi imagen Soy un desgraciado Pues nada Me voy Señores ya sabéis Nos vemos la semana que viene En una nueva entrega De lo peor de la semana Claro que sí Besicos Bye bye Chau 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 ¡Gracias!